Hola a todos, mi nombre es Matías Domínguez, hoy día yo voy a tratar de compartir con ustedes unos tips que en general me han funcionado muy bien a mí. Todos estos tips no tienen nada que ver con la parte técnica del swing. Como bien se ha dicho antes, el golf es 20% técnico y 80% mental. Entonces a lo que yo me voy a dedicar en este tip es trabajar ese 80% mental que es el que menos trabajamos. Entonces hoy día vamos a partir hablando sobre la rutina. Son tres los pasos que hay que tomar. Entonces uno es la toma de decisión, qué palo queremos usar para cierta distancia. Segundo paso de la rutina es ¿Estoy seguro con el tiro? La idea de la rutina es crear seguridad con tu tiro. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ya, cierro 8, un poquito a la derecha de la bandera porque hay banquera a la izquierda. Entonces yo digo ¿Estoy seguro de que es en mi tiro? Entonces para estar seguro lo trato de sentir y lo trato de visualizar. Una vez que ya estoy seguro de mi tiro, el tercer punto y más importante es comprometerse con tu decisión. El hecho de comprometerse con tu decisión te va a crear una seguridad sobre el tiro. Entonces yo digo, ya, tengo un fierro 8 que lo voy a jugar un poquito más despacio por la derecha. Estoy seguro de que estoy seguro de que me gusta el tiro, entonces ya, vamos con eso. Una vez que llego aquí, la idea es solo enfocarse en las decisiones que tomaste y comprometerte con tu decisión anterior. Apunto, y venga. Bueno ese fue el tip de hoy día, ojalá les haya ayudado y mucha suerte. Gracias. Gracias.